decidió poner fin a su vida en una vivienda de la colonia Nuevo Jerusalén. Esto luego de verse inmersa en una profunda depresión ocasionada tras haber perdido a su bebé. La pérdida del bebé que esperaba sumió en una profunda depresión a una joven mujer que en la mañana de este viernes decidió terminar con su vida en su domicilio de la colonia Nueva Jerusalén. La fallecida fue identificada como Diana Isabel Agüero Zapata, de 22 años, cuyo cuerpo fue localizado por su padre alrededor de las ocho horas dentro de su vivienda ubicada en la calle Jerusalén. Se dio a conocer que la joven utilizó un cable para ahorcarse en la escalera de la casa, por lo que su padre se apresuró para desatarla y tratar de reanimarla con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, al no obtener resultado alguno, el hombre salió y pidió ayuda a sus vecinos, quienes reportaron la situación a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio, sin embargo, nada se pudo hacer por la mujer, ya que a partir de una valoración se confirmó que no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del deceso y acordonaron la zona, además de entrevistarse con los allegados de Diana Isabel, quienes señalaron que ésta se encontraba deprimida tras perder a su bebé. Luego de la realización de los peritajes correspondientes, personal de la Fiscalía General del Estado ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del servicio médico forense, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.